...para rematar está Sócrates y Sergiño, mucha tensión con esas dos torres cuando la barrera es de tres hombres también llega a tratar de rematar Cerezo, balón al centro, bien despeja Mendizaba y... ¡Gol! Contra remate de C. Sergio cuando Mendizaba la había desviado, inútil la estirada del portero Pilar Reyes al minuto dos de este segundo tiempo, está anotando C. Sergio, el número once del equipo de Brasil aquí está el despeje que hace Mendizaba, la pelota le llega a C. Sergio y está anotando el primer gol del partido Brasil uno, México cero, gol de C. Sergio, número once, al minuto dos de haberse iniciado este segundo... Imponiendo su físico, Sócrates, la pared con Cerezo, el disparo y... ¡Gol! De Brasil, Sergiño, número nueve La excelente jugada entre Sócrates, con niño Cerezo, culmina con el disparo que aquí vemos en la repetición Sócrates, Cerezo y el disparo de Zurda de Sergiño para anotar el segundo gol al minuto veintitrés de este segundo tiempo Marcador, Brasil dos, México cero, gol de Sergiño, número nueve Han entrado con esa velocidad y evidentemente con la técnica de dominar muy bien la pelota y de aprovechar los espacios El balón fue justo al perfil del jugador que iba... Gracias.